Ahí viene Ahí va Uy, uy, uy Ay, ay, ay Uy, uy, uy Así que voy por la barandilla otra vez . . Bueno gente me esta flipando, ya, estos dos imbéciles Donde va, donde va Uhhh, puta la mierda se me fue Uhhh . Esto ha empezado ya, eh Bueno, va Ahora nos dejamos caer A ver, ¿en cuál? Uy Ahí están, eh Hostia, que me he caído Ay, 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 ay Piu 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 Piu